Habitantes de Santa Rita Tlahuapan tomaron la autopista México Puebla este domingo y por casi ocho horas desquicieron el tráfico. Los pobladores exigieron que permanezca en prisión un hombre que atropelló a seis personas durante los festejos de Navidad en la población de Santa Rita Tlahuapan. Lamentablemente, una persona murió en el lugar del accidente. Mi primo es el que falleció y el tipo que lo ha agarrado, la torrida lo suelta. No procedió. Según familiares de las víctimas, el conductor manejaba en estado de ebriedad y tras detenerlo esa noche, lo entregaron a la policía. Los ánimos se encendieron este domingo cuando fueron informados que el conductor llevará su proceso legal en libertad porque no cometió un delito grave. En protesta, bloquearon ambos sentidos de la autopista a la altura del kilómetro 74, dejando miles de autos varados. Las filas de vehículos llegaron a medir hasta 20 kilómetros. Durante la tarde, un representante de la Secretaría de Gobernación realizó varios intentos por llegar a un acuerdo con los inconformes, pero los ánimos estaban muy tensos. A través de redes sociales, decenas de tripulantes que se encontraban atrapados en el bloqueo le exigieron a las autoridades que retiraran a los quejosos, pues habían niños y personas de la tercera edad sin comida ni agua. Esto hizo que el cierre de la autopista México-Puebla se volviera tendencia en Twitter. Fue hasta después de las 8 de la noche que finalmente los habitantes aceptaron liberar la vialidad. Durante toda la madrugada, hubo carga vehicular en la autopista. Imagen Noticias Puebla. Es increíble que no ocurra nada. Es de a tiro por viaje. Es la manera en la que presionan los habitantes de Tlahuapan para lo que sea, por la razón que sea. Es la manera en la que actúan bloqueando la autopista y generando un daño terrible a personas que vaya al final del día, nada tienen que ver con sus problemas. Pero lo más grave es que no sucede nada con ellos. Es decir, estando cometiendo un delito federal, porque lo que hacen es un delito federal, el bloquear el tránsito en una vía de comunicación como esta, no pasa nada. No hace nada la Guardia Nacional, no hace nada la Fiscalía General de la República, no hace nada ningún cuerpo policiaco, porque se les tendría a los instigadores, a quienes cometen esto, se les tendrían que fincar responsabilidades. Entiendo que puedan protestar por lo que sea, pero no de esta manera, no dañando a miles de personas, como lo hicieron ayer domingo, los irresponsables habitantes de Santa Rita, Tlahuapan.